Dispuesto a morir con una rubia negra Y vamos a presentar, a ver si el director es tan amable Los primeros invitados Vamos a presentar la señora Sola Flores Acá está Te veo media bajoneada, che La señora Sola Flores vive en espeleta Tiene una pieza, baño adentro y el patio afuera Qué rica, sentate, vieja Qué rica la mocosa A ver, a ver, contanos algo, che ¿Sos casada, sostera, viuda? Me siento muy sola ¿Soy viuda? ¿Sos viuda? ¿Y hace mucho que sos viuda? Desde que falleció mi marido Qué bueno, che Diceme una cosa, che Contate alguna intimidad, vieja Tu marido, ¿cuándo daba para el amor? Y la verdad que todos los días seis ¿Ya qué bien, che? Como Susana, Jiménez y Monzón Todos los días seis No, seis de marzo, seis de abril Qué barba Y vamos a presentar ahora, por favor, el director Al señor Atinio Gamero de La Plata Por favor Gamalero Gamalero Qué rico, sos vidente vos ¿Eh? Sos vidente Sí Te faltan dos dientes Qué rico El señor vive en una pensión La segunda mujer También por ingerir hongo venenoso Y la tercera mujer Este, fractura de cráneo Fractura de cráneo Sí, nos quiso comer hongo venenoso Bueno, por favor, vamos a terminar Vamos, las tarjetitas del amor La felicidad A ver, por favor A ver usted Gracias Acá que dice Roberto, estás re fuerte Llámame Te hago el 30 por... No, esto no va Atinio Gamero Dice Galán, te quiero a vos Por favor, sí Jorge Jorge Vamos Por favor, seguimos con el programa, viejo Qué lástima, sí Qué lástima